Buenos días, hoy es 15 de octubre de 2020, estamos entrevistando al camarada Yul Yabur, diputado actualmente de la Asamblea Nacional por segundo periodo y candidato a la Asamblea Nacional. ¿Usted va a ser candidato en la lista nacional? En la lista regional de Caracas. En la lista regional de Caracas. Este ha sido también diputado del Parlamento Andino y de Parla Sur, del Parlamento de Mercosur, ¿cierto? Parla Sur, sí. Parla Sur. El Parlamento de Mercosur. Ok, perfecto. Y bueno, queremos orientar la entrevista en base a varios temas. El Partido Comunista de Venezuela y lo que es la Alternativa Popular Revolucionaria han sido noticias en las últimas semanas. Bueno, en primer lugar porque no formaron parte, digamos, de la alianza que formó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Decidieron separarse, tienen sus razones. Y tienen su propio, están formulando su propio programa junto con los demás partidos y movimientos que forman parte de la Alternativa Popular Revolucionaria. ¿Ustedes ya cuentan, el APR ya cuenta con un programa para la Asamblea Nacional o todavía lo están elaborando? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la APR surge como una propuesta política a partir de un balance que se realizó en relación a todo lo que ha significado la gestión de gobierno y la política en el marco de lo económico, en el marco de lo social. Y por supuesto, entendiendo hoy que existen elementos que en un primer momento se discutieron con el gobierno nacional, que se discutieron con el presidente Nicolás Maduro y que hoy existen diferencias. Nosotros queremos señalar que desde la llegada del comandante Hugo Chávez, el Partido Comunista de Venezuela fue el primer partido, recordemos, en apoyar al presidente Hugo Chávez, al comandante Hugo Chávez, en el año 1997, cuando decidió ir a las elecciones en el año 98. Allí el Partido Comunista de Venezuela apoyó al presidente Hugo Chávez porque consideró que las propuestas planteadas por el presidente Chávez en ese momento candidato tenían un alto nivel de coincidencias con el programa del Partido Comunista de Venezuela en todo lo que tenía que ver, todo lo relacionado al tema de mantener la propiedad estatal sobre los recursos estratégicos del Estado venezolano, petróleo, oro, todo lo que tiene que ver con la propuesta de la agenda bolivariana planteada frente a una política del neoliberalismo que se desarrollaba en ese momento y por supuesto entonces otros elementos de carácter social. Allí hubo un apoyo del Partido Comunista de Venezuela y seguimos, transamos un camino juntos durante varios años hasta la muerte del presidente Hugo Chávez. En la primera elección del presidente Nicolás Maduro hubo una reunión con el presidente Maduro y con el equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela donde el Partido Comunista manifestó allí cuál debería ser la propuesta de gobierno donde se debería impulsar todo un proceso de reactivación del aparato productivo y de industrialización, tratar de avanzar en una política donde se reduzca la dependencia que existe de la economía. Recordemos que la economía venezolana es una economía capitalista, un sistema capitalista dependiente y rentista venezolana del petróleo y por supuesto allí se formularon y se plantearon estas propuestas a lo largo del primer... ¿Qué año fue más o menos? Eso fue en el año 2014, la primera elección del presidente Nicolás Maduro. En la segunda elección del presidente Nicolás Maduro, en el año 2018, el balance que hace el Partido Comunista de Venezuela es que muchas de estas políticas no se cumplieron, muchas de estas políticas no lograron avanzar, que tenían que ver con avanzar en una soberanía económica real que redujera la dependencia rentística del petróleo, que redujera todo lo que significaba la economía de puerto y por supuesto un conjunto de elementos que tienen que ver con el papel que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras en la conducción y en el proceso de producción nacional. Allí hubo en ese momento un planteamiento y hay diferencias en torno al papel de los trabajadores y trabajadoras en el aspecto real, en la conducción del proceso productivo en el país, todo el tema del campo venezolano donde lo que se visualiza y se visualizaba en ese momento y se lo hicimos saber al presidente Nicolás Maduro que había una recomposición en el campo a favor de los terratenientes frente a conuqueros, a pequeños productores, todo el tema del sicariato en el campo y nosotros debemos señalar, nosotros planteamos en ese momento denuncias que se venían dando en torno a amenazas, amenazas contra dirigentes campesinos al Partido Comunista de Venezuela. A nosotros se nos asesinó un dirigente del Comité Central, un miembro del Comité Central dirigente campesino agrario en el estado Mérida que lideraba la lucha de 300 familias campesinas, el camarada Luis Fajardo, que fue asesinado el 31 de octubre del 2018 y por supuesto hasta el día de hoy, 2020, no ha habido ninguna respuesta de los organismos jurisdiccionales del estado venezolano. Nosotros en un primer momento hicimos la denuncia de las amenazas, luego fue asesinado Luis Fajardo junto a otro compatriota, militante de la revolución Javier Aldana, fueron asesinados ambos y hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de respuesta. Bueno, pero ese era el contexto en el que se estaba desarrollando la política y nosotros le planteamos al presidente Nicolás Maduro que frente a ese espectro político que estaba en desarrollo era necesario lograr un acuerdo político que permitiera avanzar, un acuerdo político que nos permitiera avanzar en un programa popular, en un programa revolucionario. Y el Partido Comunista de Venezuela, reunido en conferencia nacional, le planteó al presidente Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela la firma de un acuerdo unitario marco, un acuerdo unitario marco donde se establecían 19 puntos que tenían que ver con una propuesta política común, una propuesta política de carácter popular, de carácter revolucionario, donde se planteaba y se plantea la salida revolucionaria a la crisis del sistema capitalista que existe en Venezuela. Ese es el fondo y el elemento fundamental del acuerdo unitario marco. Y por supuesto eso fue firmado por el presidente Nicolás Maduro. Ahí están desarrollados 19 puntos. Ese es un acuerdo unitario marco que no es un acuerdo realizado de manera burocrática o con beneficios para el Partido Comunista de Venezuela. Es un acuerdo político, un acuerdo programático que plantea en distintas áreas soluciones para lograr avanzar con el movimiento popular, con el movimiento campesino, con el movimiento comunero. Allí se plantea la necesidad de fortalecer todo el tema de la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras, el tema de los sueldos. Ahí está planteada una propuesta en el ámbito del campo venezolano, en el campo de la industrialización, de la economía, la necesidad de avanzar con nuevas leyes impositivas que pechen a los que más ganen y que por supuesto entonces allí también se modifique todo el tema de impuestos del IVA que pechan a todos por igual y que por lo tanto es un impuesto regresivo que afecta a los trabajadores y trabajadoras. Todo el tema de la agresión del imperialismo norteamericano, sus aliados europeos, cómo enfrentarlos, cómo articular el movimiento popular, cómo articular las fuerzas políticas patrióticas bolivarianas antiimperialistas para no solamente para la resistencia, sino también para derrotar al enemigo principal de nuestro pueblo. Eso fue en 2018, ese acuerdo, Marco. Eso fue en el 26 de febrero del año 2018 se firmó ese acuerdo, Marco. Y por supuesto nosotros planteamos para derrotar al imperialismo no pasa solamente por un escenario de resistencia que también es importante. También para derrotar al imperialismo es necesario avanzar en reactivar el aparato productivo, en disminuir la dependencia, en avanzar en todo lo que significa la articulación de las fuerzas populares, patrióticas, y allí nosotros planteamos que deberíamos construir un instrumento que permita la más amplia unidad patriótica, popular, antiimperialista de las fuerzas populares, de las fuerzas vivas que hoy estamos dispuestos a avanzar en la defensa de la patria. Ahora, para aclararle también a las personas que de repente no conocen bien cómo funciona el PSV, ¿ese acuerdo de 19 puntos le elaboraron algunas personas o cómo se hizo eso, hubo una reunión? ¿Cómo se efectuó ese acuerdo, Marco? Sí, ese fue un acuerdo, Marco, que elaboró el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, se lo presentó a una conferencia nacional. La conferencia nacional es el máximo órgano de dirección del Partido Comunista de Venezuela entre Congreso y Congreso. El máximo órgano de dirección del Partido Comunista de Venezuela es un congreso que se celebra cada cuatro años. Entre Congreso y Congreso se pueden celebrar conferencias de carácter nacional para resolver temas trascendentales en la vida política nacional, como lo es el apoyo a las candidaturas presidenciales, las alianzas de carácter nacional de este tipo. ¿Y esa conferencia tiene la forma? ¿Todos los militantes o cómo es eso? Esa conferencia nacional está conformada por delegados militantes del Partido Comunista de Venezuela que son designados en los órganos de todo el país, en los órganos regionales de todo el país. Hay representación de los comités regionales que asisten como delegados a la conferencia y tienen, por supuesto, la capacidad que les entregan el ser delegados de decidir en esta materia. Esa conferencia nacional esa conferencia nacional entonces planteó que para apoyar al presidente Nicolás Maduro era necesario suscribir un documento programático de lo que debería ser la política y la gestión de gobierno. ¿Cómo trabajamos nosotros entonces ese programa de manera conjunta? ¿Cómo vamos avanzando en los planteamientos que se viene dando? Ese acuerdo marco unitario fue firmado por el presidente Nicolás Maduro y una delegación del Partido Socialista Unido de Venezuela donde estaba presente Jorge Rodríguez que también firmó el documento y Aristóbulo Isturi por parte del PSU y por el Partido Comunista de Venezuela fue firmado por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela Oscar Figuera por un miembro del buro político responsable de todo responsable de la Secretaría de Ideología en ese momento el camarada Oswaldo Ramos y por Yul Yabur nos tocó entonces asumir la firma del documento pero lo importante es que desde el 2018 hasta el día de hoy hasta el 2020 hoy es 15 de octubre del año 2020 no hubo ninguna posibilidad de reunirnos de analizar el documento de establecer comisiones para la revisión y la implementación del documento ver donde había viabilidad donde quizás no era viable en este momento pese a reiteradas solicitudes exhortos y demandas del Partido Comunista de Venezuela al presidente Nicolás Maduro y al Partido Socialista unido de Venezuela para discutir el documento no hubo ninguna posibilidad no se dio ninguna reunión de discusión de ese documento y por lo tanto bueno pero nunca o sea desde el 2018 nunca hubo ni siquiera una desde la firma si no hubo ninguna reunión para discutir eso para discutir política hubo pocas reuniones del gran polo patriótico con los partidos del gran polo para discutir temas en donde nosotros participamos también en la que estuvimos de acuerdo para rechazar las agresiones contra la patria bolivariana eran reuniones muy puntuales para fijar posición en torno a materias puntuales en las que nosotros estuvimos de acuerdo también y consideramos que es necesario en un marco de agresiones que se viene desarrollando contra el país y contra el pueblo venezolano entonces bueno a partir de ello el 17 y 18 pleno del comité central celebrado en julio y agosto a principios de julio el 2 y 3 de julio si no me equivoco y el 3 y 4 de agosto hubo un balance de todo lo que significó y ha significado la gestión de gobierno hubo un balance en torno a teniendo como base el acuerdo unitario marco y por supuesto entonces allí el comité central se fijó como línea trabajar en avanzar en una alianza de carácter obrero campesina comunera y popular que por supuesto pudiera implementar las políticas que se desarrollan en ese acuerdo unitario marco y levantar entonces la bandera de la liberación internacional y del socialismo allí surge la propuesta de la alternativa popular revolucionaria nosotros la propuesta de la alternativa popular revolucionaria surge a partir de ese análisis pero también hay que señalar que ante la ausencia de reuniones con las fuerzas democráticas y antiimperialistas con las fuerzas bolivarianas ante la ausencia y la articulación por parte del PSU y de diversos sectores el partido comunista de Venezuela junto a otras organizaciones patria para todos en ese momento el PRT el partido revolucionario de los trabajadores lucha de clases diversos sectores nos encontramos en un espacio que se denominó frente popular antiimperialista y antifascista pudiéramos decir que desde allí empiezan entonces un conjunto de debates un conjunto de propuestas de articulaciones que también sirvieron como germen para conformar posteriormente la alternativa popular revolucionaria la alternativa hecho este recuento para que sepamos hasta donde llegamos con el tema de todo lo que significa la alternativa popular revolucionaria surge la alternativa popular revolucionaria y la APR surge como una propuesta política no como una propuesta electoral surge como una propuesta que se plantea fundamentalmente una salida revolucionaria a la crisis del sistema capitalista dependiente y rentista venezolano la formulación entendiendo en primer lugar que el enemigo principal del pueblo venezolano es el imperialismo norteamericano sus aliados europeos los gobiernos títeres de la región y por supuesto el conjunto de actores políticos que han servido y son serviles a la política del imperialismo que han utilizado escenarios de carácter nacional como la asamblea nacional dirigida por estos sectores para avalar y para tratar de darle un contexto de legalidad por supuesto todo ello inconstitucional a la agresión del imperialismo del enemigo principal de nuestro pueblo y frente a ello el partido comunista de Venezuela y las organizaciones de la alternativa popular revolucionaria lo tenemos en claro incluso todo un programa desarrollar en la defensa de la patria en el escenario que sea en el escenario político diplomático mediático en los escenarios internacionales donde hacemos vida el partido comunista de Venezuela y los frentes políticos de masa de nuestro partido allí se desarrolla un conjunto de acciones verdaderamente de primer nivel un conjunto de acciones de ofensiva política ideológica mediática y de masas en el ámbito internacional para dar a conocer toda esta agresión en contra de nuestro país la agresión del imperialismo es una agresión real es una agresión que se desarrolla desde los distintos ámbitos es una acción que se desarrolla y que impacta en la vida cotidiana del venezolano en la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras en la vida cotidiana de todo lo que significa realmente el tema de los servicios públicos nosotros no desconocemos eso nosotros no desconocemos esa agresión y estamos dispuestos a enfrentarla y a derrotarla con las fuerzas políticas revolucionarias del país sin embargo nuestro planteamiento es que frente a estas agresiones frente a todo lo que ha significado las políticas que se vienen desarrollando el planteamiento es la salida con el trabajo mancomunado de las fuerzas revolucionarias de los obreros campesinos con las comunas con los consejos comunales de manera articulada construyendo propuestas de manera colectiva y este es uno de los elementos entonces que viene a caracterizar la alternativa popular revolucionaria uno planteamiento de que no es solamente una propuesta electoral es una propuesta política por supuesto hoy la lucha de clases se desarrolla en el ámbito electoral y ahí la alternativa presenta una propuesta electoral conformada por el movimiento popular en sus distintos aspectos en sus distintos ámbitos en segundo lugar reconocemos y estamos conscientes de toda la arremetida del imperialismo contra nuestro país y en ese sentido hay todo un programa para la defensa de la patria y para derrotar a ese enemigo principal de nuestro pueblo en tercer lugar se plantea la alternativa popular revolucionaria una salida a la crisis del sistema capitalista que hoy existe en Venezuela porque en Venezuela no hay socialismo en Venezuela no se está planteando el socialismo en Venezuela lo que hay es un capitalismo que está en crisis producto de la crisis mundial del sistema capitalista y que afecta a Venezuela por supuesto y que desde esa perspectiva la alternativa popular revolucionaria nos planteamos salidas a esa crisis como es esa salida bueno eso el partido comunista de Venezuela tiene propuestas para la salida del sistema en crisis pero también esas propuestas están allí planteadas están plasmadas para el debate con el movimiento popular donde surgirán propuestas de carácter unitaria con el movimiento popular con los trabajadores y trabajadoras con los campesinos van a presentar un programa o algo parecido para lograr sí como no hay un programa y todo un programa el programa del partido comunista y programa parlamentario que ahora se ha trabajado de manera unitaria hay propuestas por ejemplo en el tema por lo menos el tema del salario guigno que es una de las banderas del PCB durante estos últimos días durante estas últimas semanas un problema muy grave que el salario de la administración pública es prácticamente cero es menor a un dólar sin embargo también cuesta un poco imaginarse de dónde pueden surgir los recursos ¿qué propuestas tienen ustedes allí al respecto? El problema del salario fíjate nosotros hemos señalado varias consignas que resumen lo que es una política en torno al salario nosotros hemos dicho salario suficiente para vivir dignamente y la crisis del sistema no la pueden pagar los trabajadores y trabajadoras hoy hay una política donde el salario de los trabajadores y trabajadoras está completamente desasistido está completamente la fuerza de trabajo está desvalorizada y por supuesto como tú lo has señalado un trabajador gana menos de un dólar al mes y con eso es imposible vivir nosotros hemos dicho bueno frente a esa propuesta frente a ese escenario una tiene que garantizarse el ingreso de salario que permita realmente poder adquirir la canasta básica poder acceder a la canasta básica de manera digna nosotros hemos señalado que frente a todo lo que ha significado las políticas de bonificaciones eso debe combatirse y debe eliminarse todo el tema de las bonificaciones no es posible que un trabajador con todo lo que produce la mitad de ese ingreso no sea parte de 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 su patrimonio que por supuesto afecta al patrimonio familiar no sea parte de su patrimonio al momento de calcular todo el tema de las prestaciones todo el tema anual de sus ingresos el tema de la producción bueno el partido ha planteado por ejemplo en el tema de las empresas nacionalizadas en el tema de las empresas recuperadas que hoy están en crisis producto de ese sistema que hoy están quebradas nosotros consideramos y coincidimos en el diagnóstico de que realmente están en crisis que realmente están quebradas pero nuestro planteamiento difiere de lo que plantea el gobierno hoy que plantea el gobierno hoy la privatización o la reprivatización para que sectores que tengan especialidad en el ámbito de esa producción que tengan lo que ha dicho el gobierno bueno se encarguen de esas empresas y produzcan esas empresas y generen ganancias para la burguesía pero en el entendido de que están generando ganancias para la burguesía pero quien ha puesto el capital es el Estado porque el Estado es quien construyó la empresa o quien adquirió la empresa o quien nacionalizó la empresa incluso compensando a a los propietarios privados del costo de esas empresas y hoy las está entregando en concesiones donde ni siquiera se recupera el costo de las empresas se paga un porcentaje mínimo para el Estado y que genera ganancias es a la burguesía que plantea el Partido Comunista de Venezuela frente a ese escenario un nuevo modelo de gestión múltiple donde no se reproduzca como lo ha hecho el gobierno no se reproduzca la relación del patrono capitalista con los trabajadores y trabajadoras porque que es lo que ha pasado hay una empresa que se nacionaliza o una empresa que constituye el Estado venezolano donde se nombran directivas y direcciones de manera burocrática desde el Estado venezolano y esas directivas en el manejo de la empresa lo que hacen es reproducir las relaciones del privado con los trabajadores actúan actúan como el dueño privado con los trabajadores no se toma en cuenta la experiencia de los trabajadores no se toma en cuenta el informe y los planes de los trabajadores y trabajadoras no se incorporan los trabajadores a la dirección de la empresa que son los que producen la ganancia y por supuesto entonces hay una relación de capitalismo una relación capitalista de producción donde por supuesto generan esta situación que plantea el partido comunista de Venezuela por ejemplo un nuevo modelo de gestión múltiple donde participen los representantes del Estado porque son los que están poniendo el dinero pero también participen los trabajadores y trabajadoras que son los que producen la riqueza son los que generan la producción que se integre a esa gestión múltiple las comunidades donde funcionan las empresas para que participen allí que se puedan conformar en esas empresas consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras para el control anterior y posterior de todo lo que significa la gestión y eso es parte de las propuestas que nosotros estamos llevando también hoy en el programa parlamentario del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria donde se garantiza entonces la producción la distribución la comercialización con la participación de esta dirección múltiple que indudablemente genera resultados positivos para el país entonces la salida es distinta las propuestas de cómo solucionar el problema que se existe es distinto nosotros lo hacemos desde la visión de empoderar a los trabajadores y trabajadoras de empoderar a la comunidad de fortalecer el Estado-Nación hoy el gobierno se plantea una salida con el sector privado que venga el sector privado que venga la burguesía y que sean ellas los que dirigen la empresa tengan conocimiento tienen experiencia es lo que se vende en el ámbito internacional en el ámbito de la burguesía entonces bueno ellos son los que saben producir y le dan una regalía o una un porcentaje por esa concesión al Estado venezolano que muchas veces no genera ni siquiera lo que significa el mantener mensualmente una empresa de este tipo entonces bueno son los planteamientos que hoy se vienen dando ¿y qué le respondería usted a aquellos que dicen que hay que darle más prioridad a la empresa privada porque la empresa privada es la que ha venido produciendo y que tal vez darle más prioridad a los trabajadores eso es lo que va a lograr es que se pueda perder un poco en un momento en el que hay bloqueo en el momento en que 30 millones de personas hay que alimentarlas hay quien dice que si se le empieza a dar prioridad a los trabajadores o a las comunas o a esas nuevas formas de poder popular que eso más bien podría poner en riesgo la alimentación de todas las personas y que por eso prefieren darle prioridad a las empresas privadas que han venido produciendo desde antes ¿qué le respondería usted a ello? El Partido Comunista de Venezuela ha planteado y está planteado en nuestro programa la necesidad de la alianza con el sector privado nosotros no desconocemos esa alianza esa alianza es importante en una fase del proceso que se viene dando en el proceso de liberación nacional pero esa alianza tiene que ser con esos sectores privados que no son dependientes ni son asociados con las transnacionales y las corporaciones que no están subordinados hoy a ese aparato a ese sistema mundial que controla y que son parte del imperialismo que son las que conforman el imperialismo que hoy concentran la riqueza y las ganancias del mundo en manos de esas empresas y de esas corporaciones con esas empresas con esos empresarios privados hoy no puede haber alianza porque eso va a fortalecer toda la política de agresión frente al pueblo venezolano la alianza tiene que ser con los sectores productores medianos pequeños que no estén subordinados a esas transnacionales que no estén subordinados a esas corporaciones que por supuesto estén en esa amplia alianza patriótica popular antiimperialista donde se pueda lograr avanzar en toda una política de soberanía en todos los rubros entonces no es no es que desconozcamos el papel del sector privado dentro de una economía como la que estamos hoy viviendo en el país lo que se plantea es que la alianza sea con esos sectores que no están subordinados o que no son dependientes directamente de esas políticas del imperialismo y en consecuencia lo que van a hacer es lograr mayor conchupancia mayor saqueo mayor ganancias a favor del gran capital internacional en detrimento del pueblo venezolano y en detrimento de los trabajadores y trabajadoras eso es fundamental y por eso que el estado entonces el estado allí debe jugar un papel que logre visualizar y de dirigir la economía hacia estos sectores la ley anti bloqueo fue un instrumento que ha sido criticado dentro del chavismo inclusive en algunos sectores dentro del PSUV y también el partido comunista de Venezuela emitió un comunicado al respecto hubo algunas correcciones sin embargo queremos saber si el PSUV va a emitir un nuevo comunicado en base a esas correcciones o si ustedes siguen manteniendo su línea de que la ley anti bloqueo tiene graves inconvenientes de que tiene graves problemas en torno a temas como la privatización entre otros para nosotros en el marco de la agresión contra Venezuela y contra nuestro pueblo contra la república bolivariana de Venezuela y contra nuestro pueblo es importante tomar iniciativas realizar y desarrollar todo un plan que permita contrarrestar la remetida del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos contra el pueblo venezolano y por supuesto dentro de esos planes tiene que haber también leyes que permitan contrarrestar estas agresiones sin embargo nosotros queremos señalar que la ley que fue promulgada presentada y promulgada por la asamblea nacional constituyente a nuestro juicio lo único que tiene de anti bloqueo es el título su contenido todo su contenido conlleva a mayores privatizaciones que se realizarán o existe la posibilidad y la potestad se le otorga la potestad al ejecutivo venezolano de realizarse de manera secreta de realizarse incluso de manera arbitraria todo esto queda a potestad del ejecutivo nacional es cierto que se hicieron unas enmiendas y nuevos planteamientos dentro de la ley pero para nosotros y lo que nosotros vimos en esos cambios realizados en la ley constituyen cambios de forma más no de fondo la ley hasta ahora permite y la ley promulgada permite y le da la potestad al ejecutivo nacional de realizar cualquier tipo de transacción con los bienes del estado venezolano con los recursos del estado venezolano a potestad del ejecutivo nacional sin dar ninguna información bajo la confidencialidad o sea en secreto en secreto se puede transar se puede dar concesiones sobre los recursos del país se puede vender empresas básicas del estado venezolano se puede vender PDVSA en secreto incluso esa ley permite todo ello ellos han dicho que no que eso se cambió que eso ya no se permitiría eso está planteado en la versión final de la ley si se va a cambiar ahora pero hasta ahora 15 de octubre del 2020 es la versión que ha corrido por allí eso no ha salido en gaceta oficial todavía pero esa es la versión que incluso emanó de la misma directiva que está corriendo por allí firmada por el secretario de la asamblea nacional constituyente que ha corrido por allí la posibilidad de que todos esos ingresos se administren separadamente de lo que es el tesoro nacional de lo que es el tesoro público el tema de todo el tema de la desaplicación que se dijo en un primer momento de las leyes y que ahora le cambiaron el término de desaplicación por inaplicación no son cambios de forma no son cambios de fondo que le permite al ejecutivo desconocer normas de carácter legal incluso normas de carácter constitucional que constituyan un obstáculo para esas transacciones todo ello para nosotros representan una seria amenaza a la soberanía nacional representan una seria amenaza a lo que significa el Estado-Nación que hoy es Venezuela y que por supuesto que estamos en desacuerdo nosotros estamos trabajando un material de todo lo que significa la ley lo que se plantea la ley existe una comisión que está trabajando esto designada por el buro político del Partido Comunista de Venezuela donde están participando no solamente militantes nuestros de nuestro partido también hombres y mujeres amigos del partido que de reconocida trayectoria jurídica y política que vienen participando con propuestas con análisis sobre esta ley y lo que plantea el Partido Comunista de Venezuela es un gran debate nacional en torno a esta ley pese a que se haya promulgado hoy el pueblo debe conocer la ley debe conocer los alcances y el ámbito de esta ley que afecta a la vida de la república que afecta a la vida de los trabajadores y trabajadoras que afecta a la vida de la soberanía nacional y que por supuesto pueda fijar posición que conozca la ley que se debata la ley pero que se debata de verdad que se debata con el movimiento popular que se debata en la fábrica que se debata en las universidades en los colegios que se debata en los centros de trabajo que se debatan en las comunas que se debatan en los núcleos de trabajadores y trabajadoras todo esto todo esto todo esto sector del movimiento popular deben participar en ese gran debate nacional que se debe promover y el partido comunista de venezuela está proponiendo ello pese a que ya sea promulgado en la asamblea nacional y que bueno se pretende implementar una de los temas más fuertes que se discutió sobre esa ley es el tema de los controles recordamos incluso palabras al intelectual Luis Rito García que él hablaba de cómo se permitió que PDVSA que tenía más de 3 millones producía más de 3 millones de barriles diarios hace 10 años ahorita está produciendo menos de 300 mil y pareciera que nadie se hubiera dado cuenta en torno a eso y él plantea la necesidad de que haya controles no solo en PDVSA sino en toda la administración pública para que ese tipo y en las empresas públicas empresas del estado para que esas cosas no pasen ¿qué propuesta puede hacer el PCB allí al respecto? Mira el control es uno de los elementos revolucionarios que nosotros debemos tener muy en cuenta incluso nosotros lo planteamos en nuestras organizaciones políticas la vigilancia revolucionaria y el control el rendimiento de cuenta de cada gestión el rendimiento de cuenta de cada de cada administración en cada organismo del estado venezolano debe ser público debe ser transparente como lo plantean las leyes y como lo plantea la constitución de la república bolivariana de Venezuela fíjate en el tema de PDVSA por ejemplo el partido comunista de Venezuela en una reunión que hubo con el gran pueblo patriótico donde estuvo presente el presidente Nicolás Maduro allí en el Palacio de Miraflores planteó la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras petroleros que son los que conocen el campo petrolero que son los que están allí produciendo extrayendo el petróleo y son los que participan en todo el proceso de extracción de producción y todos los procesos de producción del petróleo venezolano por supuesto se han incorporado a todo el plan de recuperación de la empresa estatal más importante del país una de las más importantes del mundo como lo es PDVSA allí hay informes de los trabajadores y trabajadoras hay todo un plan fueron ellos los que recuperaron PDVSA en el 2002 fueron ellos los que estuvieron día y noche trabajando comprometidos con la soberanía nacional y con el pueblo venezolano para la recuperación de PDVSA frente al sabotaje proimperialista que se impulsó desde afuera y que por supuesto actores serviles a esas políticas estuvieron allí saboteando la empresa petrolera fue el trabajador y la trabajadora venezolano y venezolanas de PDVSA quienes recuperaron la empresa y quienes pusieron esa empresa a producir después del sabotaje petrolero hoy es importante tomar en cuenta esas opiniones y nosotros lo que vemos hoy que existe todo un planteamiento de conceder y dar en concesión a grandes transnacionales petroleras bloques de producción de petróleo existen acuerdos se señalan por ahí que existen acuerdos con esas transnacionales y esas corporaciones para reactivar la empresa sin tomar en cuenta a los trabajadores sin tomar en cuenta el plan que ellos presentan sin tomar en cuenta la organización de esos trabajadores y trabajadoras para nosotros es fundamental el papel de esos trabajadores y trabajadoras en todo lo que significa la recuperación de PDVSA y de todas las empresas básicas del estado venezolano las empresas de Guayana donde allí los trabajadores y trabajadoras manifiestan denuncias donde incluso muchos de ellos son criminalizados y son judicializados por denuncias que hacen en torno a corrupción que están dentro de la empresa y que se producen dentro de las empresas nosotros llamamos al ejecutivo nacional a que realmente se reformule todo lo que significa la recuperación de PDVSA y todo lo que significa la recuperación de estas empresas básicas dentro del papel de los trabajadores y trabajadoras que el papel que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras y es lo que plantea el Partido Comunista de Venezuela es parte de nuestras propuestas por ejemplo ahorita en este marco de elecciones a parlamentares a la Asamblea Nacional nosotros tenemos un conjunto de propuestas que ya lo habíamos conversado el tema de la gestión múltiple en la dirección de empresas pero también esas propuestas deben ser planteadas en el movimiento popular con los trabajadores y trabajadoras y es lo que se plantea el Partido Comunista de Venezuela es lo que venimos haciendo a través del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora plantearse esas propuestas para por supuesto debatirlas en el seno del movimiento de trabajadores y trabajadoras y que se logre allí avanzar en propuestas colectivas en propuestas unitarias con el movimiento popular con los trabajadores y trabajadoras en el área sindical en el área de los trabajadores y trabajadoras en el área de las empresas con el movimiento campesino frente a lo que significa la producción la producción primaria en el campo lo que significa el proceso de industrialización en el campo venezolano las grandes agroalimentarias que hoy son las que se enriquecen a través de las importaciones bueno eso hay que revisar toda esa política en el campo venezolano la recomposición a favor de los terratenientes que hoy están de nuevo a través de componendas con sectores de instituciones del estado venezolano grupos que funcionan dentro de las instituciones del estado venezolano efectivos corrompidos dentro de los organismos de seguridad del estado venezolano en componentes con esos terratenientes bueno persiguen a esos campesinos amedrentan a los campesinos los detienen asesinan a campesinos en el estado venezolano en el campo venezolano y es parte de la política que hoy el partido comunista venezolano y la alternativa popular revolucionaria denuncia combate y plantea propuestas para que todas esas políticas vayan en favor de nuestro pueblo y no en favor de la burguesía no en favor de los terratenientes no en favor del gran capital por eso decimos la propuesta es la salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano hablando con algunas personas que son chavistas pero que de repente en este momento no quieren votar por el PSUV y están estudiando qué hacer algunos no quieren votar otros están estudiando si votar por la APR sin embargo algunos dicen oye yo no quiero votar por la APR por el PSB porque ellos lo que van a hacer es estarle tirando piedras todo el tiempo al PSUV en la asamblea y eso va a ser una peleadera todo el tiempo ustedes qué opinan de eso no va a haber coincidencia nunca con el PSUV o más bien va a haber cooperación en algunos temas por lo menos el tema antiimperialista que tenemos un enemigo común que es el imperialismo que está sosteniendo un bloqueo y una serie de sanciones contra el país mira lo primero que tenemos que entender que los partidos políticos son la expresión política de clases sociales eso es lo primero que tenemos que entender y que cada expresión política en el parlamento actúa en defensa de sus intereses de clase si el partido comunista es un partido conformado por trabajadores y trabajadoras por campesinos por comuneros realmente los intereses que defiende el partido comunista es el del movimiento popular es el del movimiento de los trabajadores y trabajadoras los partidos policlasistas donde militan conjunto diverso de sectores de la vida nacional también tienen intereses encontrados no puede ir alguien que represente a un empresario o que represente a la burguesía a defender los intereses de los trabajadores y de los campesinos eso lo tenemos que tener en claro y nuestro pueblo sabe eso y tiene que debatir quién realmente representa sus intereses sus intereses de clase quién va a defender sus intereses de clase ahí está el meollo del asunto yo no voy a llamar aquí a que voten por el partido comunista o por la alternativa o si voten o no voten eso queda a conciencia de cada quien queda a conciencia de cada quien de acuerdo a sus intereses y a qué intereses quiere que se defienda esto debe ser un gran debate que se abra en el movimiento popular un gran debate que se abra en los centros de trabajo que se abra en la población en general y allí cada quien decidirá entonces por quién votar nosotros hemos presentado como lo hemos hecho históricamente y hoy presentamos una propuesta política que incluye una propuesta electoral que se plantean lineamientos políticos y que ahí definirán entonces el accionar del partido en el parlamento y fuera del parlamento y por supuesto que con el partido socialista unido de Venezuela y con el gobierno tenemos coincidencia nosotros lo hemos dicho tenemos coincidencia coincidencia en qué en la resistencia y en la defensa frente a la arremetida que se viene dando contra el estado venezolano donde haya que defender la patria el partido comunista de Venezuela estará en la primera línea del combate en el escenario que sea en el terreno que sea en el ámbito que sea nosotros somos parte del acumulado histórico que ha defendido la soberanía y ha defendido la patria por 90 años el partido comunista de Venezuela dirigió la primera batalla que se dio en este país de la clase obrera contra el imperialismo que fue la gran huelga petrolera de 1936 esa fue la primera gran batalla que dio la clase obrera contra las transnacionales petroleras y quienes dirigieron esa primera huelga petrolera dirigente del partido comunista de Venezuela ahí estaba Jesús Faría ahí estaba un conjunto de 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 dirigentes Martín Esposo sí padre Jesús Faría padre por supuesto eso fue en 1936 este ahí estaba Max García un conjunto Manuel Taborda un conjunto de dirigentes del partido que estuvieron allí la segunda huelga petrolera quien la dirigió el partido comunista de Venezuela junto a un conjunto de trabajadores y trabajadoras por supuesto que allí enfrentaron en el periodo de la dictadura en 1950 en el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez enfrentaron todo lo que las transnacionales y las corporaciones a favor de los trabajadores y trabajadoras el punto fijismo el partido que y esto sin ser arrogante esto es con toda la humildad revolucionaria pero reconociendo la historia el partido que quizás más mártires ha sembrado en la patria venezolana en todo el periodo punto fijismo y antes del periodo punto fijismo fue el partido comunista y ha sido el partido comunista de Venezuela esa es la trayectoria moral del partido comunista de Venezuela ha sido la consecuencia del partido comunista de Venezuela eso ha sido el papel del partido comunista de Venezuela hoy se trata de manipular ese papel de esa historia se trata de manipular el actuar de la dirección del partido comunista de Venezuela en estos momentos pero nuestro compromiso es el mismo compromiso histórico es el compromiso con la clase obrera es el compromiso con los trabajadores y trabajadoras es el compromiso con el campesinado venezolano con los comuneros con el movimiento popular es el compromiso del partido comunista de Venezuela coincidiremos con el PSU y con otros sectores y otras organizaciones de la defensa de la patria ahí estaremos coincidiendo juntos lo que si estamos seguros que jamás coincidiremos con los sectores que hoy promueven la invasión a nuestro país que promueven la injerencia que promueven por supuesto la intervención en Venezuela con esos sectores jamás coincidiremos con estos sectores históricamente los hemos combatido los hemos enfrentado hemos confrontado con ellos lo seguiremos haciendo hasta derrotarlos en la perspectiva estratégica en eso existe plena claridad con los otros sectores coincidiremos donde haya planteamientos comunes y por supuesto también confrontaremos políticas donde estemos en desacuerdo donde vayan en contra del pueblo venezolano en detrimento de la clase obrera y del campesinado venezolano en lo que se refiere a la parte internacional a la política internacional bueno venezuela sigue siendo víctima de estos ataques de lo que es el bloqueo lo que es las sanciones sin embargo vemos que tenemos aliados como rusia como china como irán entre otros este que ellos incluso podrían colaborar en la parte de ayudar a reconstruir algunas de estas empresas del estado que tienen problemas graves como la propia PDVSA entre muchas otras cual sería la posición que ustedes tendrían al respecto bueno nosotros hemos señalado en esa ofensiva política ideológica y de masa que sea en el ámbito internacional por parte del partido comunista de venezuela donde actuamos en escenarios internacionales a través de nuestros frentes políticos de masa nosotros actuamos en la federación sindical mundial con la corriente Cruz Villegue con la CUTV nosotros actuamos en la federación mundial de juventud democrática con la juventud comunista de venezuela nosotros actuamos en el consejo mundial de la paz con el COSI el comité de solidaridad internacional nosotros actuamos en la federación internacional democrática de mujeres en la FEDIM en la federación democrática internacional de mujeres a través del movimiento de mujeres claras el partido comunista de venezuela actúa en un conjunto de organizaciones a nivel mundial donde por supuesto allí plantea la necesidad de contrarrestar y de combatir al imperialismo norteamericano y sus aliados europeos y por supuesto nosotros hemos expresado y expresamos en esos escenarios incluyendo la reunión de partidos comunistas y obreros en el mundo donde actúan cerca de 120 partidos comunistas a nivel mundial y donde el partido comunista de venezuela es parte de ese encuentro mundial nosotros allí hemos manifestado reiteradamente y lo seguimos haciendo la necesidad de la defensa de la patria venezolana y por supuesto la solidaridad con venezuela la solidaridad con el pueblo venezolano y eso ha sido así y ha sido consecuente y sigue siendo consecuente pero también nosotros planteamos la necesidad de conformar un frente continental antiimperialista que agrupe a los partidos de carácter antiimperialista de carácter patriótico que vaya más allá de los partidos comunistas y de los partidos obreros allí por supuesto integrarían también a estados a gobiernos de estados a gobiernos de estados que mantienen hoy una firme posición antiimperialista y también lo planteamos a nivel mundial también es importante en el contexto donde se desarrollan contradicciones interimperialistas donde se desarrollan contradicciones intercapitalistas también es importante que frente a ello también se conforme un gran frente mundial antiimperialista y hoy gobiernos de países que tú has nombrado como China juegan un papel importante en todo lo que ha sido las posiciones firmes frente a las agresiones del imperialismo norteamericano europeo contra los pueblos donde se impulsan guerras donde se impulsan golpes de estado donde hoy se saquean recursos de países frente a esas políticas guerreristas del imperialismo norteamericano y europeo donde hoy tenemos que señalar que existen cerca de mil bases militares norteamericanas y de la OTAN en el mundo para implementar esa política y es uno de los factores que constituye al imperialismo al gobierno de los Estados Unidos como el instrumento más poderoso del imperialismo norteamericano frente a esas políticas gobiernos como China y otros gobiernos han jugado un papel importante y la alianza con esos gobiernos hoy es importante la alianza con países como Rusia como Irán es importante la India es importante pese a que son por supuesto gobiernos de carácter capitalista pero hoy existen posiciones importantes en el tema de la resistencia frente a las políticas guerreristas del imperialismo y consideramos que esas alianzas que se están desarrollando se deben fortalecer y se deben desarrollar en mayor perspectiva eso por supuesto que es importante manteniendo siempre todo el tema del resguardo y de la defensa de la soberanía nacional de unas relaciones como lo dijera el presidente Hugo Chávez en su momento unas relaciones de igualdad de complementariedad de relaciones mutuas de fortalecimiento mutuo y no relaciones de subordinación este ahora pero justamente sobre ese tema el tema de Rusia China inclusive el tema de la ley antibloqueo hay una discusión al respecto porque si bien se cree que a veces la intención de la ley antibloqueo o se ha planteado desde algunos camaradas que la intención de la ley antibloqueo es entregar algunas de estas empresas del estado al capital transnacional otros dicen que no que sería parte de los acuerdos con China con Rusia etcétera etcétera ¿hasta qué punto estaría bien lograr por ejemplo un tema de empresas mixtas con China con Rusia con el fin de poder digamos revivir o rehabilitar o reconstruir esas empresas que tienen graves problemas o hasta qué punto eso también podría considerarse como entreguismo mira la dependencia no puede ser mejor con un país que con otro o sea la dependencia debilita el carácter del estado eso es una realidad sea con quien sea ahora nosotros consideramos que en el marco de de la política mundial y de esa geopolítica mundial es importante fortalecer un frente que hoy se ha levantado frente a a las guerras frente a las agresiones frente a esa política guerrerista ese frente hoy se conforma por esos países como China como Rusia como Irán es cierto se conforma por esos países han jugado un papel importante sin embargo las relaciones en torno a a lo económico con nuestro país un país que sabemos de los recursos que tiene de su capacidad estratégica en materia de recursos naturales debe hacerse sobre la base de garantizar el control y de garantizar por supuesto todo lo que significa el resguardo de de esos recursos a favor del estado venezolano y del pueblo venezolano y por eso que nosotros hemos señalado ese tipo de transacciones deben hacerse en el marco de leyes claras que nos permitan conocer el alcance el ámbito de esas transacciones eso es parte de los planteamientos que desarrolla el partido comunista venezuela nosotros vemos mal esas relaciones entre china y venezuela por supuesto que no consideramos que son buenas son importantes incluso para el desarrollo nacional pero debe darse en en todo lo que significa un relacionamiento un relacionamiento de complementariedad de igualdad de desarrollo mutuo pero que sea así en la práctica que realmente lo que significan los recursos estratégicos del país petróleo oro y todos los minerales que se producen en el país y todo lo que significa estos recursos se den bajo el control del estado venezolano que se den bajo garantizando que eso no es una entrega de de la soberanía del estado venezolano el gobierno dice que la confidencialidad es importante porque si no podrían venir sanciones hacia esos gobiernos o esas empresas que decidan colaborar con Venezuela la confidencialidad y el secreto generalmente no han servido mucho para el tema de la transparencia en todo lo que significaba la historia de los pueblos y lo que ha significado la historia de gobierno lo que siempre ha servido para la mayor transparencia se ha servido siempre para que haya información que haya claridad es que se le hable con la verdad al pueblo y por eso muchas veces nosotros demandamos del gobierno nacional desde el partido comunista de Venezuela que se le hable con la verdad al pueblo este pueblo ha desarrollado un nivel de conciencia un alto nivel de conciencia que le ha permitido resistir los embates económicos que son producto del sistema capitalista hasta el día de hoy tú ves al pueblo resistiendo tú ves al pueblo trabajando tú ves al pueblo combatiendo eso es nivel de conciencia y eso se ha desarrollado y hay que confiar en nuestro pueblo y confiar en nuestro pueblo es que se le diga la verdad es que los informes del Banco Central de Venezuela se produzcan de manera regular es que los informes de los ministerios en el tema de alimentación en el tema del campo en el tema de las tierras en el tema de la economía en el tema de la moneda los informes macroeconómicos los informes microeconómicos se le informe al país se le informe al pueblo que se debatan y que allí se le gane la conciencia se gane la conciencia de los trabajadores y trabajadoras que se gane la conciencia del movimiento popular que se gane la conciencia de los campesinos que se gane la conciencia de los revolucionarios porque realmente estemos conscientes de que es una política correcta, de que es una política que nos va a sacar de la dependencia, de que es una política que va a fortalecer nuestra soberanía, de que es una política que va a reimpulsar el aparato productivo, de que es una política que se va a traducir en mejorar la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas. Para eso es que nosotros demandamos y exhortamos del gobierno nacional que siempre, siempre se hable con la verdad al pueblo. La verdad es revolucionaria. En eso se simplifica esa frase. Trump o Biden, ¿alguno de ellos hay una esperanza de que las sanciones se suavicen dependiendo de que gane o pierda alguno de ellos o es lo mismo? No, eso es un sistema. No importa el hombre que venga, no importa si es negro o blanco, no importa cómo se llame. Nosotros lo dijimos cuando llegó Obama, hubo un acuerdo de salutación en la Asamblea Nacional que se promovió por parte de sectores bolivarianos, incluyendo el PSU en su momento, a que había llegado un hombre de color, un hombre con esas características a la presidencia de los Estados Unidos. Y nosotros dijimos, eso no depende ni del color, eso no depende ni de los orígenes, eso no depende de los genes, porque es un gobierno que es instrumento de las corporaciones y de las transnacionales que son las que dirigen las políticas del gobierno de los Estados Unidos, que son las que ponen a actuar el gobierno de los Estados Unidos a través de las guerras, a través de las invasiones, a través del saqueo, la expoliación de los recursos de los pueblos a favor de las transnacionales. Cuando tú ves que se desarrollan guerras en países, por ejemplo, la guerra que se desarrolló con Irak, donde se montó una gran matriz de opinión de que había guerras de destrucción, armas de destrucción masiva, armas biológicas. Cuando tú haces un análisis de todo ello, tú lo que ves es que el presidente Bush, quien fue presidente en el periodo de esa guerra, en los años 90 contra Irak, era un hombre que venía de las petroleras de Texas. El vicepresidente era un hombre que representaba las empresas que se contrataban para recoger los escombros, Dick Cheney, los escombros y las reconstrucciones en los países donde había guerra. Condoleza Rice, que era la canciller del gobierno de los Estados Unidos, representaba las grandes navieras que transportaban el petróleo del mundo. El sector, el sector energético petrolero de las transnacionales y de las corporaciones, planificó y financió e impulsó la guerra en Irak y la guerra en el Golfo Pérsico. ¿Cuál era la finalidad? Lo que estamos viendo ahorita, toda la producción que se está desarrollando en Irak va a manos de esas transnacionales y de esas corporaciones. Todos los beneficios de reconstrucción, todo el beneficio de los traslados de las grandes navieras, fueron y van a esas transnacionales y a esas corporaciones. Entonces, en definitiva, son las corporaciones y las transnacionales los que van escogiendo los candidatos, los que te financian los candidatos, porque ser candidato en los Estados Unidos no es ir a inscribirse en el ente electoral, es... genera un costo de millones de dólares, donde un ciudadano común no puede ir a ser candidato, como lo es en Venezuela o como lo es en otro país. Tiene que estar financiado por las corporaciones y las transnacionales y para ser financiado por esas corporaciones y las transnacionales tiene que ser un hombre de ellos, tiene que ser uno de esos ejecutivos que ellos llaman de esas corporaciones y esas transnacionales y así lo son todos, representan esos intereses y por lo tanto la política, la política es una, se desarrolla quizás con las características de cada quien, con la forma de decirlo cada quien, pero al final representa una política. Obama, que es ese presidente de color, que dijeron en algún momento que iba a cambiar la política de los Estados Unidos por sus rasgos y por sus orígenes, fue el presidente que más guerras desarrolló en el mundo, solamente en África. En el periodo de Obama, 17 países en guerra, solamente en África. Entonces, bueno, Venezuela juega hoy un papel fundamental a nivel continental y a nivel mundial por todo lo que nosotros sabemos aquí, por las reservas de petróleo, por lo que significa la presencia de minerales. 13 de los 17 minerales más cotizados en el mundo están en Venezuela. Todo ello representa para el imperialismo un objetivo fundamental, pero más allá de ello también recordemos todo lo que se plantea a través de la doctrina Monroe, el imperialismo y el gobierno de Estados Unidos y es que consideran toda esta parte del mundo su patio trasero. Y por lo tanto, ellos lo han reafirmado ahora con Trump, incluso lo han señalado de manera descarada, de manera abierta. Ellos tienen que organizar la retaguardia. Venezuela es parte de la retaguardia, según la doctrina Monroe de los Estados Unidos, y por lo tanto, ellos no pueden ceder a Venezuela, ellos no pueden permitir que se establezcan alianzas distintas a las establecidas antes de la llegada del comandante Hugo Chávez con los Estados Unidos, donde se mantenían meras relaciones bilaterales. Las relaciones de Venezuela eran relaciones bilaterales, tenían relaciones multilaterales de manera formal, pero las relaciones reales de Venezuela, las relaciones transcones, eran relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy pretenden que eso vuelva a ser así, hoy pretenden que esas relaciones se fortalezquen, que ellos tengan el control total de esta política. Por lo tanto, nosotros no podemos de manera muy ilusoria, llamaría yo, pensar que la política de los Estados Unidos hacia Venezuela y hacia el mundo, no solo hacia Venezuela, vaya a cambiar porque esté Trump o porque llegue Biden. A lo mejor Biden lo dirá de manera distinta, lo maquillará distinto, Trump es más descarado, es más arrogante, pero al final es la misma política, están los mismos planes, que son los planes de la dominación y de la hegemonía mundial del capitalismo y del imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, frente al mundo. No, no, no.